¿Dónde está la niña que vivía en ti? Se ha ido, saltó por la ventana, dejó atrás todo lo que le importaba. Dime si eres feliz y cuánto te ha costado, valió la pena, ¿volverías a intentarlo? Dímelo ya, y entierro aquí todas mis armas, vuelve que así descubra todo lo que hay preparado para mí. Sigo de pies esperando y no tengo la confirmación de lo que me espera. Si me doy la vuelta, tal vez el remedio pueda ser peor, y deba volver a mirar, allí donde el miedo me encuentra. Y por si acaso, dejaré la puerta abierta. Dímelo ya, y entierro aquí todas mis armas, puede que así descubra todo lo que hay preparado para mí. Dímelo ya. Y no sé si quieres que esté contigo, no sé si quieres que sea tu amigo, no sé hay ventas que si te miro, muchas veces he mentido. Y no sé si todo lo que sentimos será igual cuando te hayas ido. No sé si sigo siendo ese niño que sin ti estaba perdido. le pues este niño que te piñe todo lo que te tranquilo. von O 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 ¡Gracias por ver el video!